Una balacera se dio en la tarde de este jueves en la ciudad de Rosario, Rueda, al 4.400. Lo que hubo fue una disputa familiar, a los tiros hubo amenazas y dos personas que resultaron heridas. Fueron ocho tiros en total. Estaba tu marido sentado ahí. Y le rozó la bala y le entró por el chivo. Porque ya estábamos amenazados nosotros, que lo iban a matar. Y yo tengo pico, yo tengo miedo. Dice que mi hijo no estaba acá porque si le pasa algo a mi hijo, yo te lo juro que no lo dudo, yo voy y le lo mato. Yo estoy podrida y me vi así. ¿Quién te amenazó? Los parientes míos son mi tío, el hijo de mi tío. Lo había hermanado amenazando por Facebook, diciendo que le iban a matar a mi marido, que me iba a quedar viva. Y muchas cosas más, pistola, pistola, lo mandaron. Y yo no le contesté, porque yo cuando le quise sacar la captura, me borraban los mensajes. Y yo no hice la denuncia para que no llegue hasta esto. Y hoy resultó, vení y tiraron acá. Y le dijeron a mi marido acá y no sabemos ahora cómo está. Estaba muy mal, estaba todo pálido. ¿Y con tu marido irían a...? Y al muchacho de allá, al vecino de allá en la mano. ¿Cuál es el motivo por el cual lo amenazaron a tu marido? Por un celular, porque fue así. Nosotros estábamos en la casa de mi abuela y estaba mi tío, estaba tomado. Y le hizo entrar a él adentro para que vea las plantas que él tiene. Y bueno, supuestamente en ese momento desapareció el celular de adentro. Y le echan la culpa ahí, a él. Y en ese momento, lo vinieron a querer pegarle. Y mi abuela, ¿qué hizo? Lo metió dentro de la casa de él. Y cuando lo metió, lo esperaban al otro día. Lo sacaron de ahí adentro y le dieron todo culatazo en la cabeza. Hasta que lo cagaron a palo en el piso, lo dejaron mal. Y pasó eso. Y ahora vinieron y tirotaron acá. De la esquina tiraron. Sí, son parientes míos. ¿Los viste? Sí. No. ¿Sabés que son ellos? Sí, sí. No, no tengo ni una duda, fueron ellos. Por las amenazas que recibí el otro día, fueron ellos. ¿Los tiraron a matar? Sí, porque tiraron como ocho disparos, dieron.